no no antes de yo subir me dijeron Cooper yo creo que tu canta el primer tema que que le dio pila de nota a la gente cuando tu viniste otra vez mas pa ti bien perfecto yo no me acuerdo como que dice mucha hui, mucha hui mas pa ti bien perfecto ser no no, aquí yo lo canto pa ver que todavía no le llego oye que lo que es, quieren que ayunca a mi a ver los tigres de mi hijo mucha hui, mucha hui mas pa ti bien perfecto ser toda la hora que me acordé y ella me entendia que cha 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 ayyyy oye como que dice se me perdió el que? oye oye escucha esto dice oye tengo el trofeo pero también quiero el money en esta liga de raperos estoy muy fuerte como yoni mi misión es de patrón el mundo es fío como tony si te molesta mi estilo que te mudes hijo a dony escucha bro estuviste aquí ya no era una moda el para raperos de verdad todo payaso que se joda te vas a escuchar hueco a mi me formo la yesca y le juré que me retiro 100 años no me meto compren valor pa que me aguante la presión en las finales mi talento paso siempre conmigo el reto no sale estoy cantando lo que pico no por prenda ni pedale ustedes se visten muy caro y se escucha como animales solo es arte no me doblo por un culo y mi valor no se comparte la opinión es relativa malvada 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 nada quality Mucha hui Más patinando el coche Más mujeres Más mujeres Más mujeres Más hombres Chocando con piel latina Culo gordo con gelatina Vaya un poco de la nicopina Más papila, se tiene un tío Más patinando el coche Más patinando el coche Mucha hui Mucha hui Más patinando el coche Mucha hui Mucha hui Más patinando el coche Más mujeres Más mujeres Más mujeres Más mujeres Más mujeres Mucha hui Mucha hui Más patinando el coche Más mujeres Mucha hui Mucha hui Gracias por ver el video.